Ya los tiempos han cambiado Cómo olvidar la música con todos los panas Lo mal que yo me he portado Y sin alguna razón tengo más de una canción Sonando por todos lados Ya los tiempos han cambiado Limpio letal vaso morado Cómo olvidar la música con todos los panas Lo mal que yo me he portado Y sin alguna razón tengo más de una canción Sonando por todos lados Ya los tiempos han cambiado En el estudio como siempre Haciendo un par de palos Hasta el momento todas las cosas que soñamos Se nos están cumpliendo porque nunca nos frenamos Hasta el punto que cualquier beat que nos ponga Se nos sale de las manos porque tenemos con qué Le ponemos la vida, no nos basta con la fe Me tocó pararme duro y ahora sí se lo enseñé Porque sé que ellos le temen al lidiar con mi nivel Amor, mami, no sé cuántos me conocen Pero solo tú sabes cuando estoy en la mierda Y evitas que me destroce Yo que soy tan crudo y a veces tan sensible Me quiero sacar la ansiedad de encima Porque no sé cuántas noches No sé cuántas veces a eso de las doce Cocinando temas pa' poder pegarme Y poder darme la vida que eres Que los tiempos han cambiado Cómo olvidar la música con todos los panas y lo mal que me he portado Y sin alguna razón tengo más de una canción Sionando por todos lados Ya los tiempos han cambiado Y sin violeta el vaso morado Y como olvidar la música con todos los panas y lo mal que me he portado Ya los tiempos han cambiado Screw, yeah, check Hay música pa' harto Miren bien lo que cargo Que estoy sacándole salsa con mi flow que es bien hardcore Cómo no llega el progreso si estas pistas parto Hoy yo duermo en Garces Navas, mañana en Dan Carlton Así es mi fight ¿Qué hay por ahí? Hustle y me siento fly Nigga, that's right, no me ensucie last night Que tengo parte de Jordan colgado en la repisa Y el progreso llegando, sisas A un lado dejé el terror Parto el beat por sport Ahora vivo mejor Muchas veces caí, me tropecé y me levanté a mi honor Pero yo fui aún más vivo, a la vida la puse en for El éxito me espera sentado menor Ahora la cosa es distinta Cargo lo mío y es gracia la tinta A par problemas le he hecho par de fintas Tengo a la competencia en el espejo Diciéndome no te rindas Cómo hablar de amor sin la música chimba Ya los tiempos han cambiado Ey, cómo olvidar la música con todos los panas y lo mal que me he portado Y sin alguna razón tengo más de una canción sonando por todos lados Ya los tiempos han cambiado Ey, en violeta el vaso morado Ey, cómo olvidar la música con todos los panas y lo mal que yo me he portado Ya los tiempos han cambiado Ok Peppo Ey, cómo olvidar la música con todos los panas y lo mal que me he portado Y sin alguna razón tengo más de una canción sonando por todos lados Ya los tiempos han cambiado Ey, que sube cada milenio Como olvidar la música con todos los palos La cabeza al pecho Ya los tiempos han cambiado